Marcus Howard hoy por hoy es seguramente el mejor anotador de Europa, recién renovado por Baskonia para dos años más, veamos de dónde salió y por qué es tan bueno. Howard nació en Nueva Jersey, pero pronto su familia se trasladó a Arizona, donde Marcus junto a sus hermanos centraron sus esfuerzos en destacar en el básquet, al contrario que su padre jugador profesional de fútbol americano. Marcus Howard fue toda una estrella de instituto, llegando a promediar 32 puntos por partido en su último año en el Perry High School, donde jugó junto a su hermano Jordan Howard, hoy jugador también del ACB con Monbus Obradoiro. Marcus disponía de 17 ofertas de la NCAA para seguir su formación, con varios de los mejores programas intentando que se uniera a ellos. Finalmente se decantó por la Universidad de Marquette, antiguo equipo de Jimmy Butler o Dwayne Wade. En Marquette se adaptó como un guante, ya en su primer año haciéndose a los pocos partidos con el puesto de base titular, puesto que no abandonaría en sus cuatro años para los Golden Eagles, donde batió todos los récords de anotación de la Universidad con 2.761 puntos, muy por delante del anterior récord, que no llegaba a los 2.000 puntos. En su año Freshman promedió 13 puntos por partido, con un increíble 55% en triples, su gran especialidad. Sus números crecieron en importancia en su segundo año, donde logró un tremendo partido de 52 puntos frente a Providence, al que destrozó con 11 triples de 19 intentos. Pero no logrando llevar a su universidad al March Madness, algo que sí logró en su tercer año. Howard logró promediar 25 puntos por partido, y en el March Madness tuvo un duelo vibrante contra Murray State, liderada por un Yamoran que estuvo increíble, con un brutal triple doble de 17 puntos, 11 rebotes y 16 asistencias. Fue demasiado para Marquette, y aunque Marcus Howard lo intentó todo yéndose hasta los 26 puntos, ya fue demasiado. Y Howard se despide a el Madness para no volver a pisar la competición. Una decepcionante temporada en lo colectivo resultó su último año, aunque Marcus estuvo a un enorme nivel liderando. Toda la NCAA en puntos por partido, con 27.8. Igualando récords de anotación de dos décadas atrás, con dos partidos consecutivos de más de 40 puntos. A Davison 40, y el día después 51 a Southern California. Marcus Howard había demostrado ser un anotador tremendo y se presentaba al drag con opciones de ser seleccionado. Pero equipo tras equipo pasó de él, su corta estatura de 1'78 pesa mucho hoy en día en la NBA. Howard tuvo que esperar unas horas para lograr un contrato dual en los Denver Nuggets, donde pasó dos temporadas. Jugando 68 partidos, con pocos minutos de juego. Al término de la temporada 2022, Marcus ponía rumbo a Europa para jugar con Vascona y dar un rendimiento de gran nivel, tanto en la Liga CB como en Euroliga, donde se convirtió en el octavo jugador en anotar más de 30 puntos en dos partidos consecutivos. En la Liga CB estuvo en el mejor quinteto la pasada temporada, y se ve que está a gusto en victoria, ya que recientemente renovó su contrato por dos años más hasta 2026. Su rendimiento en este principio de temporada no ha bajado un ápice, liderando la Liga Andesa en anotación, con más de 22 puntos por partido. Para dos victorias y una derrota en estos tres primeros encuentros. Por último, hay un dato que una en Marcus Howard con España, ya que aquí consiguió el oro con la selección americana sub-17 ayer por 2016. Casi ocho años después, ¿quién le iba a decir que sería el mejor anotador de Europa? Este año veremos cómo de lejos puede llevar el talento de Marcus Howard a Baskonia, tanto en la Euroliga como en la Liga Andesa. A él los puntos se le caen de las manos, pero eso no significa éxito colectivo, algo que no consiguió en la NCAA, y ahora busca en Europa. Gracias por vuestro tiempo, like, suscripción y campanita ayuda mucho a los canales pequeños como este a crecer. Un saludo. Gracias por ver el video.